Henry, Viva Jennifer Quiero revivir la pasión del que mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciamos Leitamente así, así Dame la oportunidad de gozar de tus besos, tus caricias las están En tu cara es en vivo preso, dame otra oportunidad ¿Quién sabes que yo soy de ti? ¡Risén! Tú no lo pienses, dulce amor, estoy harto de sufrir Mira que te necesito y es de pensar en morir Y dame ya este castigo, no soporto este tormento y no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento, eres tu única mía La que quiero es a ella y en verdad me he dado cuenta ¿Cuál es más que esa? Revivamos la locura, la divina del amor Ven sacarme, destacarse 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 No 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 No